¿Quién es él? Él es nuestro primo que se quedó en Calcita. ¿De qué parte de Argentina? De Buenos Aires, de Buenos Aires, pero vivo en Honduras, vivo en Honduras. Si Messi se fuera del Inter de Miami, ¿dejarían ustedes de ser del Inter? Sí, por supuesto, yo me voy para donde. Por supuesto. ¿Qué piensas al respecto de cómo están llevando nuestro fútbol? No, como mío. ¿Tén rico? ¿Cómo están? Soy yo, su amigo Teo Reportero, en el Estadio Cucatlán, donde se dará a cabo el partido más importante de los últimos años en El Salvador. Inter de Miami con Messi y sus estrellas contra la Selecta y ahora venimos a ver cómo se vive el ambiente horas y minutos antes de que este partido comience. ¡Te mole! Ahorita comprando papá aquí en la mera calle, como responde la de Messi, cabalito, le quedó, mirad. Blogueza con su camisa de cinco bolas. Miren, aquí está toda la gente. Bueno, también hay gente que está comprando aquí en el carro. Baja la ventanilla, papá, y aquí se hace la magia. Miren, hay que hay bastante, pero no crean que hay poquita. Hay mucha seguridad. ¿Cómo pueden ver? La carnita. Qué chula está la cola. ¡Uuuh! ¡Tico! A muerte, y Messi maniaco a muerte también. ¿Primera vez que visitas El Salvador? El Salvador, sí, pero iba a ver a Messi a varios lugares, lo vi en Doha, lo vi en Barcelona, en París y en Costa Rica. ¡Wow! Ahí es Argentina, mirá. Permítame, quédese, quédese, quédese. Primero vamos con el Tico y después con la Argentina, de boaba, ahí, te despide. Cuando ustedes ven a Messi ahí en la cancha, ¿qué sienten? No, yo me muero muerta ahí, me muero muerta, apasiona, amor. ¿Es la primera vez que visita El Salvador? Es la primera vez que vengo a El Salvador, es la primera vez que lo veo a Messi, es la primera vez que vengo a ver un partido de fútbol en vivo. ¿Cuánto creen que va a caer el partido? 2-0. 4-0. Si Messi se fuera del Inter de Miami, ¿dejarían ustedes de ser del Inter? Sí, por supuesto, yo me voy para otro. Por supuesto, yo sigo a Messi. Muchas gracias. Con gusto, pura vida. Gracias. Gracias Argentina, mi vieja, mi viejo. ¿Qué tú pensás acerca de la comisión regularizadora y de cómo está llevando este proceso para supuestamente mejorar a la selección de El Salvador y que vaya a un mundial? Mira, la esperanza siempre está, viejo, porque vos sabes que somos un país futbolero, pues. Si no, mira esto, viejo. Eso es obvio, que están haciendo un trabajo cacazo, eso todos lo saben. La esperanza siempre está, men. Este es nuestro mundial, ya vas a ver. Un mensajito que le querías dar a Diogo Gama. Ah, no, Diogo Gama es que vaya a Portugal. Muchas gracias. ¿Crees que algún día El Salvador, en un futuro próximo, va a ir al mundial? Pues, soy salvadoreño, no pierdo la esperanza. Yo creo que podemos ir a este mundial, tenemos la capacidad, pero esperemos que sí se vea. ¿Qué pensás acerca de la comisión regularizadora? ¿Sentís que está haciendo un buen trabajo con la selecta? Definitivamente no, obvio. Desde el punto de que hay otra persona ajena a nuestro país tratando de intervenir, desde ahí ya no se ve correcto. Deben ser los mismos salvadoreños que arreglen los problemas de acá, porque conocen ya el problema. ¿Vos crees que vamos a ir al mundial? No, definitivamente. Esta era la oportunidad de nosotros para ir al mundial, pero estamos a cero ahorita, a cero. Contanos, ¿hay tu emprendedurismo? Ah, son tatuajes de Messi. ¿A cómo le estás dando? A dólar. ¿Cuánto te tardas? Un minuto. Va, quiero un tatuaje de Messi. Va, me voy a hacer el tatuaje de Messi y lo hacen en un minuto, dicen. Vaya, aquí ve. Eso fue en menos de un minuto. El dinero más rápido que le han quitado. Me encuentro entonces aquí con delegación hondureña visitando el estadio Cucatlán. ¿Primera vez que visitan El Salvador? Segunda vez. ¿A qué localidad van a ir a ver a Messi? A Sombra. No sé si te ha dado cuenta de que el director técnico estuvo solamente 87 días, se fue y han venido con otro. Y bueno, la situación del fútbol aquí en El Salvador pues no es la mejor. ¿Sabías algo de esto vos? No, la verdad que no. Es una lástima que El Salvador siempre ha sido instable a nivel de calidad de fútbol, a pesar de que lo respetamos mucho y nos queremos mucho como hermanos centroamericanos. Me da un pesar de que futbolísticamente no estén al nivel de los países hermanos como Honduras, Costa Rica, Panamá. ¿Argentina, de qué parte de Argentina? De Buenos Aires, de Buenos Aires, pero vivo en Honduras, vivo en Honduras también. ¿Divijen Honduras y sos de Buenos Aires? Sí, sí, de Buenos Aires. ¿Y hace cuánto vivís en Honduras? Hace como casi 5 años. ¿Cómo ves la región centroamericana en cuanto a fútbol? Pues el fútbol acá es complicado en Centroamérica, ¿verdad? Es complicado si lo comparamos con Argentina, ¿verdad? Pero tratando de que vaya creciendo poco a poco, creo que tienen que invertir un poco más en el fútbol. Bueno, ¿y tú sabes la situación de que tuvimos el último director técnico solamente 87 días y se fue? ¿Y se fue? ¿Ahora está en español? Sí, correcto. Pero no sé, yo lo googleé y tampoco es tan conocido que digamos, tiene que traer a alguien de peso. ¿Hace como reportaje para deporte o algo así relacionado? Sí, sí, sí. ¿Qué te parece cómo los directores de esta selección, de nosotros, están llevando el fútbol salvadoreño? ¿Crees que tú que estás, bueno a la par en Honduras, cómo ves la situación de nuestro fútbol? Es que en Honduras está mal, y acá en El Salvador creo que está un poquito peor en cuestiones de fútbol, ¿eh? Fútbol, fútbol hablando. Ok, ok. Pero es una cuestión de desarrollo, yo que vengo de Argentina, el desarrollo que hay desde los juveniles, desde los pequeños hasta que llegan a primera división, es un constante inversión y mucho trabajo. El día que se pongan a trabajar así, van a desarrollar un buen fútbol, pero eso va a tardar unos 15, 20 años. Calculo, más o menos. Calculo yo, ¿verdad? No quiere decir que sea la verdad. ¿Fan de Messi de cuándo? Desde que ganó el mundial, porque tengo que reconocer que soy maradoniano, soy maradoniano, pero Messi lo vengo con todo mi corazón. ¿Hay algún saludo que querés darle a los argentinos aquí de la región? Pues no, un saludito a todos los argentinos de la región, de El Salvador, conozco varios que están acá y que no, El Salvador aparte que cada vez está más bonito, así que disfrutarlo, disfrutarlo con todo. Muchas gracias. Chapinas en la casa, ¿de qué parte de Guatemala? Chiquimula. ¿Desde cuándo se fue de Messi? Azul. Desde que debutó en Barcelona. ¿Y qué te parece El Salvador? ¿Es tu primera vez acá? ¿Yo la habías visitado? No, venimos recurrentemente a viajar, es un país muy hermoso y que realmente hemos visto muchos cambios últimamente. ¿Dónde la compraste? Ahí en la calle. ¿Aquí? No, cuando ganó el mundial la Argentina. ¿Qué es la primera vez que veo de qué? Mira, ¿viste? ¿Pero sos de El Salvador? Sí, Simón. ¿Qué pensás de nuestro fútbol salvadoreño? ¿Pensás que algún día vamos a ir al mundial? Con el nivel actual que tenemos, no viejo, la verdad es que tenemos que estar exigiendole más a los jugadores realmente. Cumplan una rutina, que cumplan cierto nivel de condición física, porque eso es lo que hacen selecciones como Costa Rica, Panamá, que realmente tenemos mejor fútbol que ellos porque lo hemos demostrado en el pasado, pero ahora el fútbol de aquí no se lo toman en serio. ¿Qué pensás al respecto de Diogo Gama y de la comisión regularizadora? ¿Cómo están llevando nuestro fútbol? No, como mierda, viejo, sí se puede ver realmente, o sea, estamos en Liga B, cosa que no había pasado en años, nos gana Nicaragua, viejo, o sea, qué pena, Nicaragua no tiene ningún fútbol. ¡Con la copa! ¿Estás de aquí de El Salvador, viejo? Sí, pero de San Miguel. ¿De San Miguel? Simón. ¿Qué es lo que le vas a ir a ver el partido? A Tribuna Norte voy. ¿Cuánto crees que quede el partido? No, pues no sé, el resultado no importa para mí, solamente. No, 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 2 a 1. 4.54 de la tarde, casi las 5 de la tarde, y como ven ahorita la cola está avanzando, estamos a unos cuantos pasos de la entrada principal del Estadio Cucatlán, y bueno, de verdad que la cola está muy, muy larga. Y bueno, vamos a entrevistar a más gente porque de verdad que esto se ha puesto bueno. Me encontré con este, ¿qué sería el cartelito de esta persona que les vamos a preguntar a ellos quién es? Primero, ¿de dónde son? De Honduras. De Honduras. Somos de Honduras de San Pedro, de San Pedro. San Pedro Sula. Vaya, ¿y quién es él? Él es nuestro primo que se quedó en casita porque... No pudo venir porque está enfermo, entonces su sueño era conocer a Messi. Y no pudimos, pero aquí lo trajimos en Galma, en Galma, en Cartúl. ¿Y cómo se llama el primo? Fabián Morales. ¿Pero no es así como enfermedad, como de muerte? No, 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 simplemente que se va y después ya por trabajo y eso, como va a estar fuera del país, ya no va a poder coincidir con la fecha así. Ah, vaya, entonces esta era la última oportunidad y no se pudo, entonces ni modo. Su sueño era conocer a Messi. Entonces, desde aquí, desde exactamente a unos cuantos metros de la entrada del estado de Cucatlán, quiero mandarle un saludo a Fabián, que no lo conozco, pero por lo menos vino aquí en cartón y un poco de espíritu y suprimos qué buena onda. Que aquí lo trajimos. Que aquí lo trajeron. Y aquí está, aquí traemos cualquier cosa. A Messi. Y lo traemos. Vamos a ver si Messi volve a ver a nosotros. Este quería ver, boludo. Vamos a Honduras. ¿Primera vez en El Salvador? Primera vez. ¿Cómo se sienten? No, muy bonito, acogedor. Buen clima, buena carretera. Muy bien. ¿Cuánto creen que va a quedar el partido? Empate. Dos a dos. Unos cuatro a dos. Gana Inter de Miami. ¿Y más chapines en la casa? ¿De qué parte de Guatemala? San Miguel Petapa. ¿Desde cuándo son fans de Messi? Desde siempre, pero con Argentina. No con el Barça. ¿Y con el Inter? También. ¿Cuándo se van? Hoy en la noche, al terminar el partido. Rapidito, entonces al mandado. Es que tenemos compromiso mañana. Bueno, pero esperen entonces que la pasen súper genial en este partido. Muchas gracias. Y saludos a toda la gente salvadoreña. Aquí viene Messi. Como pueden ver, viene bien custodiado. Así que miren cómo vienen, bien cuidados, bien custodiados. De una manera bien, bien chévere. Y aquí viene la estrella. Messi, 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 Messi. ¿Cómo ven? En el estadio preparado, bien de este momento. Y no puedo creerlo quien está aquí. Ula, ula, ula. El mismísimo Prezi. Ha venido a ver el partido del Inter y la Selecta. ¿Cómo está? Todo bien, todo bueno. Los quiero mucho. Que viva la Selecta. Claro que sí. Lo quiero mucho, lo quiero mucho. Tiene fans, tiene fans. Claro que sí, claro que sí. Que viva la Selecta. Que viva la Selecta. Terrícolas, ya casi las 6 de la tarde. Y esta fila está... ¡Peliaguda! Cuánta gente todavía falta por entrar. Ya van a ser las 6 de la tarde. Terrícolas. Ya casi las 6 de la tarde. Y miren cómo está esa colita de hermosa. Dentro de una hora se dará a cabo un partido de los más recordados en la historia de El Salvador. De una gran estrella y sus estrellas. El Inter de Miami. Así que me despido de este video. Recordando que pueden suscribirse a mi canal. Allá abajito denle clic a suscribirse. Y también a la campanita para recibir una notificación de mi siguiente video. Y recuerden, Terrícolas, que hasta con el Inter de Miami, la felicidad no tiene rostro. ¡Salud!